Llevo tanto tiempo sin hacer esto, en plan grabar así normal que se me ha olvidado Hola a todos, soy Dati Limón y hoy empezamos pues con un reto que me lo quería proponer a mi mismo básicamente Era que me tenía que pasar todos los Five Nights at Candice, ya que el 4 va a salir dentro de nada Y la verdad es que yo soy, no un gran seguidor, pero sí que me gusta muchísimo la serie de Candice Y soy muy fan, ya que soy muy fan de FNAF, pues también soy muy fan de Five Nights at Candice Este es el primero y han sacado un remaster y he visto y digo, pues por qué no, venga vámonos a jugarlo Quiero hacer que este vídeo entero sea de este Five Nights at Candice y del segundo vídeo quiero que sea todo el Five Nights at Candice No tengo ni puta idea de jugar yo Yo jugando con él, en teoría, vamos a callarnos Hostia I'm supposed to walk you through the job as a new security guard From your resume, I can tell that you're already a well-experienced guard But, you know, it's protocol, so I never want to complete it anyway So Once night vision, you click on cam 01 again Once night vision, you click on cam 01 again That should be all You'll hear from me again on your next ship Have a good night Vale Joder Vale, Candice se ha movido Básicamente por si os da pereza leerlo Para encender las cámaras, más o menos lo que he entendido ha sido que Candice, pues bueno, son un poquito así agresivos y tal Y que para encender las de esto es que gasta bastante energía, así que tengamos cuidado Yo voy a tenerlo todo el día encendido Bien, como en el 1, como en Five Nights at Freddy's 1, mínimo por noche, por hora, hay que gastar un 20% Y ya vamos, son de las 3 de la mañana y no hemos gastado ni un 20%, así que padres Muy bien Se ha tirado el tío dos horas hablando Uhhh, espera, espera, espera Vale, va por el medio, y aquí tenemos otra puerta en medio Uhhh, hola, Candice Voy a apagar, voy a apagar Oh, ¿ya se ha ido? Eh, ya pasa Cindy, adiós Vale A ver vueltas, a ver vueltas Perfecto, vale, sí Bueno, enterradas Bueno, yo veo que las noches se pasan rápido, no sé si es porque en la primera noche... Eh, están agresivos porque las noches son rápidas O sea, yo pensaba que las noches serían... No harían más, no sé No sé, fumadas mías Canty te puede venir desde el centro hasta la izquierda Putos vecinos, no sé si lo escucháis, pero putos vecinos que ahora están Con la taladradora me pongo... no me pongo a grabar en todo el año Básicamente me tengo que poner a grabar ellos Taladradora Ok, tengo que aprender a ahorrar batería Porque si no... Ay, espera, espera, espera Que no, que no lo he hecho Soy un puto genio Vale, hola, Chester, Chester Daría como el resultado de... Foxy Dale con la segunda noche mi arma Bueno, te cuenta la historia de... De... Joder, Cindy De todo, igualmente me callo Que no le dejamos entrar a Penguin Que puede destrozarnos el sistema Y... Nos ha contado una cosa de un niño Que no me he enterado muy bien tampoco He estado atento al otro Bueno, tenemos que tener cuidado con... Con Penguin Hablando del rey de Roma Vale, hola, Chester, ¿cómo estás, chico? Vale, mmm... Estoy dudando si se pueden meter por... No pueden, es que no pueden Pero da igual, yo lo cierro Tú, que rápido, ¿no? Gasta Joder Tú Pero soy lamentable, tío Que no me la puedo pasar a la primera A la segunda noche Vale, voy a dejarlo Igualmente Voy a dejarlo Porque en teoría no pueden venir En teoría Uy, 20% Vale, tengo un 20% por toda la noche Por toda esta hora Las horas se pasan entre comillas Rápido O eso es lo que me han hecho creer En el... La primera noche No la puedo pasar llamar Oh Antes lo digo, antes lo pasa Puu, puuu, puuu, puuu Hostia ¿Y habéis visto todas esas tripas? Coño No me he esperado esto tan... Dark El siguiente personaje es Cindy Este es el último personaje más fácil de evitar de este juego Ella va a aparecer en la... Porque es una mujer, ¿no? Sigamos Vale, lo dicho, hay que estar atento más a Black Que cuando... Se mueve y deja de estar... Es como un Foxy Es Foxy directamente Yo pensaba que Foxy era como Chester Cuando deje de estar... Quieto Ahí ya empieza Ahí ya empezamos Tampoco es muy recomendable mirar... Todo el rato con la... Luz así En plan... Gastas mucha energía, pero... Me chupas pingos enteramente Hagamos este... Este... Ya que... Con los ojos se iluminan Pues vamos a verlo directamente a... A Black Cuando tengamos que verlo Asómate a la ventana... Era esa niña de la cuna... ¿Cómo era? Belén... Campanas de Belén... ¡Ah! Que los ángeles zoean y vuelvan a atorrarla... Cada año y es peor... Me hago joder el WSD... Bueno... Bueno chavales Ese era Black Black nos ha quitado bastante La NAE un golpe Un perro que le llamaba Blanco Penguin es como un Balloon Boy Lo que decía Penguin Es como un Balloon Boy Si entra pues te rompe el sistema Como ha dicho El tío del teléfono Pero no te deja En teoría No te deja Cerrar puertas ni nada Hostia Esto está lleno de tripas Y todo Lloviendo que hay que poner la mesa Vale, cuarta noche Vale A ver, estoy en la cuarta noche No me puedo permitir Según qué errores Joder, Black Blank Black No sé No sé Creo que era Chester Puede ser No ha salido en toda la noche Hostia, este es All Cat Vale, habéis visto a ese tío Que no se le veían los ojos Ese era All Cat El cat antiguo Para los amigos Con los amigos Me quiero referir a mí Vale Joder Joder Dos de la mañana Solo Joder A ver Si se hace a las cuatro Tenemos posibilidades de ganar Pero si no Lo veo muy complicado Tenemos una milésima Encima que el de esto de visión Es enorme Tengo que dar una vuelta Ante el ratón Para poder verlo todo bien Vale, vale, vale Vale, vale Por si acaso No sé cómo me las estoy pasando Vale Quinta noche Démosle caña Venga Bien Venga, suerte Henry Tienes Tienes Dos Dos ¡Suscríbete al canal! Vale, estoy concentrado, así que perdón si no hablo mucho Que para una vez que estoy callado, tío, que no me he caído ni debajo del agua nunca No me lo creo, no me lo creo, tío ¿Y este juego? ¿Y este juego, tío? Pensad que era más fácil Más difícil ¿Soy un puto experto? No sé Quizás Qué tenso Vale, este es All Cut y Black Hola, Reverso Puppet Reveal Mistake Mistake No sé qué dice, ¿problem? No, tú eres el problema, cronio Ok, tenemos la sexta noche Ok, me he relajado un poquito No sé si debería haberlo hecho He bebido, he ido a mear, he visto un vídeo Bien Repito, no sé si debería haberlo hecho Pero bueno, he hecho, he hecho Bueno, quiero decir que a partir de aquí yo no digo nada interesante Y me mantengo callado casi todo el rato Y es básicamente porque estaba tan concentrado en aquella noche Que digo, bueno, no será necesario hablar Así que voy a pasarlo Simplemente para que quiero que esté 100% de que lo he hecho Pero no he dicho nada gracioso ni he hecho nada En plan, me he quedado callado porque estaba súper concentrado Bueno, eso No me lo creo, me la he pasado a la primera ¡Judid! Relajar se sirve, ¿eh? Relajar se sirve Vale Vale, está Rat, Old Cat y Black ¿Hay algo por ahí? No, vale No puedo moverme ¿Qué pasa, Rat? Literalmente me quedo yo mirando Ese soy yo por las mañanas En plan, algo Yo me voy Esos son mis sábanas A ver Vamos a ver Extra A ver que hay en el apartado de extras Hostia A ver ¡Ah! Son los Son los Los primeros Son los primeros Que salieron En plan Este fue el primero Antes de la remasterización Y esta fue la antigua Esta es la nueva Y este es el nuevo ¡Ostras! Qué buen detalle, tío ¡Miradle a la cara! ¿Cómo cambia, vale? Aquí está Triste Aquí está contento Triste Contento Triste Contento Y me cago en la puta los ojos Tampoco hay mucha madera Aquí parece madera Aquí parece de Cartón Podrido Vale, pues no nos hemos tenido que comer Ni este screamer Ni este Ni este Candy The Cat Cindy La Gata Chester El Chimpancé Penguin El Penguin Black Blank El Blanco All Cant Como Cant Ra ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Sí, sí Me recuerda A Mickey Mouse No sé Así En plan Si achineas los ojos Pienes a Mickey Mouse Oh, coño No Qué susto En plan Me los paraba Pero qué susto A ver Siete Dieciséis Diecinueve Doce Cero Ocho Siete Cámara trece Ok, gracias Siete Vamos a llamarlo blanco Ocho 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 He dicho Séptima noche Y aquí hay En teoría Es una noche Secreta Esto Esto Este es el Chauco Shadow Candy Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Reventad el botón de like Y seguramente Cuando vuelva Terminaré Porque tengo que hacer Un par de cosas Terminaré La Five Nights at Candy Hasta entonces Conectaros Hasta La próxima